Música Pues ya estamos de vuelta y nos vamos a adentrar en nada en el viaje de aquí, el presidente del gobierno que está metiendo la pata hasta el corbejón, que diría aquel en su viajecito a Israel, poniendo además dos caras y la que nos está montando poca broma. Enseguida vamos con ese bloque, pero comentábamos hace relativamente poco tiempo que Aragonés, lo dejaba Clarito Meridiano, el presidente de la Generalitat ha dicho que en esta legislatura cae el referéndum de independencia. No sé, ¿qué opinará de esto nuestro historiador Fernando Paz? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola Fernando, aquí ya nadie se esconde de nada, esto que quede claro cae en esta legislatura y cuanto antes mejor. Sí, bueno, esto nos da la medida de quién lleva las riendas en la relación entre Sánchez y los secesionistas. Es obvio que los enemigos de la razón son perfectamente conscientes de la debilidad de la España en manos de este enfermo de golatría que es Sánchez. Y al otro día tuvimos ocasión de ver una manifestación en Bilbao de los etarras, compañeros de viaje de Sánchez, pidiendo la autodeterminación. Es evidente que, bueno, haciéndonos eco de aquello del 2017, pues apreteo, apreteo, están en eso, claro, viendo lógicamente nuestra debilidad como país. Es evidente que la Moncloa está sostenida por la anti-España y en esa anti-España, por supuesto, incluido el titular al frente del Gobierno, y que los secesionistas catalanes son también plenamente conscientes de esa extrema debilidad. La negociación en la que están es muy clara. Primero, el asunto de que la Generalidad recaude y gestione todos los impuestos con el objetivo de acabar con el déficit fiscal, por un lado. Y por otro lado, con esa historia de que los mecanismos para asegurar el cumplimiento de las inversiones comprometidas con Cataluña también se le exija al Gobierno. Luego, con el asunto de la condonación del 20 % de la deuda de Cataluña, que, por cierto, el Gobierno ya está diciendo que va a ser para Cataluña, que es que eso no va a ser extensivo al resto de comunidades autónomas, que además van a tener que hacerse cargo, lógicamente, de ese conjunto de la deuda con el FLA de Cataluña. Es decir, que lo vamos a pagar todos. Esto no es que no lo pague Cataluña, no. Es que eso se prorratea entre todos los demás. Y luego... Pues además, el coste real, como sabes, el coste real de condonar la deuda a Cataluña, también noticia de estos días, se puede multiplicar por seis. Sí, sí. Es así. Es que es así. No nos están contando nada. Bueno, la Moncloa se ampara, según están diciendo ellos mismos, en que todavía no han hecho los cálculos. Se ve que no han debido tener tiempo. Y, bueno, nos están diciendo, por otro lado, que desde el mes de marzo estaban en negociaciones con Junts. Pues si de marzo a noviembre no les ha dado tiempo, es para hacerles un monumento de verdad. Y luego hay un tercer punto, que es el que tú aludías antes, y es el más grave de todos, claro, que es que se fijará esta próxima legislatura las condiciones para celebrar un referéndum en Cataluña. Aquí hay un asunto de fondo. Y es que, como era absolutamente previsible, el acuerdo de Junts con el Gobierno de Sánchez es un acuerdo que lesiona los intereses electorales de Junts. En la última encuesta lo que hemos visto es que el PSC se dispara en las encuestas de Cataluña y Junts se hunde. Junts cae tres puntos y unos diez diputados autonómicos. ¿Por qué? Pues porque el independentismo colaboracionista es un espacio que ya está ocupado por la izquierda republicana. Junts no ha sabido, no ha querido ocupar el espacio, digamos, del independentismo echado al monte, que es el papel que ha venido jugando hasta ahora, y lo pagan las encuestas. ¿Qué significa esto? Pues significa que, bueno, esta especie, digamos, de suicidio diferido de Junts, pues significa que van a ser todavía más exigentes con Sánchez según vaya pasando la legislatura, ni más ni menos, y que todo eso naturalmente lo vamos a pagar nosotros en términos económicos y en términos de que es que nos quedamos sin país, nos quedamos sin nación. Sí, sí, la verdad es que no has podido expresarte con mayor propiedad. Lo vamos a terminar pagando nosotros en sentido literal y en sentido absolutamente simbólico, ¿no? Terrible. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, Fernando. Con su placer. Que tengas muy buen fin de semana. Gracias. Sumo a esta noticia otra porque va en la misma dirección. Resulta que Aragonés, pues claro, es un tío que pinta muchísimo, porque primero va el chulazo y dice que el referéndum de independencia cae, pero luego llega el portero de discoteca metido a ministro de Transportes y Puente, el Broncas. y dice que, y parece ser, que para resolver la huelga de Renfe no se lo van a creer, señores. Se lo voy a decir para que no quede la más mínima duda. Ha pedido el visto bueno de Aragonés. Nos han visto en otra estos tíos. Bueno, pero es normal. O sea, nos han visto en otra. Pero si es que eso nos tiene que sorprender. Es que el... Sobre todo que se respira que los que han votado también al Partido Socialista y este engendro que tenemos de gobierno van a pagar todos 15.000 millones que vamos a condonar de deuda a Cataluña. Más lo que hay. Y sobre todo lo que más agrava todo es que no sepamos realmente hasta dónde ha llegado y es donde se ha pactado por el gobierno. Igual que pasó en Marruecos. Que no lo sabemos. Exactamente igual que pasó en Marruecos. ¿Qué firmó el presidente del gobierno en Rabat? ¿Qué firmaron ahí? ¿Qué se le debe a Marruecos? ¿Qué se le debe a Marruecos? No, ¿qué se le debe a Marruecos? Claro que se le debe a Marruecos. ¿Qué le debe a Marruecos? ¿Qué le debe Zapatero? ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? Porque desde que pasó desgraciadamente el 11M yo solamente veo unos beneficios a Marruecos muy importantes. No, no, sí. Bueno, y de hecho, ¿sabes qué tiene la barrera de la inmigración? Es decir, el lote de... ¿Y qué es lo que está pasando ahora mismo en España? O sea, ¿qué semana no tenemos una riada de pateras en las costas de Canarias? Es decir, ¿y sabes lo que hace este gobierno? Los coge, los mete en un avión y los deposita sin previo aviso, sin previo aviso en otra comunidad. Y los encajeta a Andalucía, se los lleva a Castilla y León. Pero con cosas tan ridículas, Fernando, como que los aloja en un hotel donde cualquier huésped español o europeo... No se lo puede temer. No, que tiene que identificarse. Por un tema de seguridad. Te toman el DNI y eso pasa inmediatamente a la Guardia Civil. Cualquier persona que vaya a un hotel y eso pasa. Pero resulta que te vienen manadas de inmigrantes ilegales que no sabes si son buena gente, mala gente, si son terroristas, no terroristas, los alojas en un hotel y luego los vas a soltar sin saber quiénes son. Escucha, Juan, que es que harán... O sea, lo que quiero decir es que hay un punto ya surrealista y dices... ¿Uno? Bueno, uno. Miles, ¿no? Esto es como el chiste. Esto es como el chiste. Qué optimista uno, dice. Del tío que va en dirección contraria por la M30 y escucha en la radio tengan cuidado que hay un loco que va en dirección contraria y dice... Uno, si son miles, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, son miles, ¿no? Dices... Es que ya es todo... Todo, todo, todo tan absurdo. Todo tan absurdo. O sea, es que ni siquiera las más mínimas medidas de seguridad que utilizan con cualquier español las utilizan con un inmigrante ilegal pero es que son miles. Es decir, no es que sean 20, 30 que a lo mejor puedo controlar. No, no. Es que estamos hablando de miles de personas las que han entrado ilegalmente a España y miles de personas que están andando por las calles de España sin ningún control. Fíjate. Sin saber quiénes son sus antecedentes. Es que esto, esto de verdad que cada día nos va a sorprender todos los días algo más. Pero, ¿por qué le pide autorización a Aragonés? Pues porque estamos en sus manos y esto va a ser una carrera. Es decir, PNV ETA Bildu y recalco ETA EH Bildu en Bascongadas y Esquerra Republicana y Junts con PSC en Cataluña va a ser una carrera a ver quién es más radical para intentar coger votos en sus comunidades. Y esa carrera hacia la radicalidad va a suponer que el gobierno de la nación cada vez reciba una presión aún más radical. ¿Y eso contra quién va? Contra el bienestar de todos los españoles. Pero sin duda alguna es que cuando decimos que vamos a pagar 15.000 millones no estamos pagando a Cataluña. Ojalá fuese a Cataluña. Para mí los catalanes me caen fenomenal. El problema es que los estamos pagando a nacionalistas excesionistas que han robado. Que han robado. Y se les voy a pagar yo lo que han robado. Es que no quiero pagárselo. Quiero que vayan a la cárcel. Quiero que vayan a la cárcel. Precisamente de este comentario que está haciendo Juan de Dios vamos a hablar seguidamente. Y la pregunta es si tienen preparada la cartera señores y señoras porque esto cuesta una pasta. Erick Encinas muy buenas noches. Lo decía se lo comentaba Fernando Paz muy buenas noches Erick. Encantados como siempre de tenerte por aquí. Se lo comentaba Fernando de Paz con donar la deuda de Cataluña ojo que se va a triplicar por mil y el dato lo daba Juan de Dios 15.000 millones de euros. Claro, sí. 15.000 millones de euros es la cifra inicial pero evidentemente para ir abriendo boca hasta los 90.000 claro hasta los 90.000 que serían prácticamente casi 100.000 millones de euros que es una cantidad enorme y teniendo en cuenta en una Cataluña y lo decían otros tertulianos que están ahí contigo que en una Cataluña donde se está despilfarrando evidentemente mucho dinero en ideología es excesionista y por lo tanto que la deuda se va a expandir fácilmente de nuevo es decir al final esto es más gasto más deuda más déficit público y al final eso se traduce en que suban los impuestos que suban los impuestos al conjunto de los españoles y también los intereses por lo tanto al final lo pagaría toda España ese enorme gasto y además acrecentaría una desigualdad que es lo que venimos denunciando que acrecentaría una desigualdad entre españoles y entre regiones españolas si a esto le sumamos los 327 mil millones de deuda que acumulan las autonomías que creo que está en torno al 24% del PIB no vamos a estar en la fina claro y además con unas cuentas evidentemente que además lo está alertando FEDEA por ejemplo lo están alertando incluso el Banco de España Europa el hecho de que España esté además con el mayor déficit público de la historia con un déficit enorme y una deuda pues por lo tanto que no puede soportar fácilmente muchísimos gastos y lo vemos además hay que tener en cuenta que España ya es un infierno fiscal a nivel impositivo es decir que si encima se paga toda la deuda a Cataluña pues lógicamente eso correspondería que encima habría aún más asfixia para otros españoles a nivel impositivo porque se supone Erick que claro todo esto abriría la puerta a una condonación generalizada de la deuda de otras autonomías claro eso es además abre la puerta lógicamente a que otras vean con recelo esta medida de gracia y además con lógica con toda la razón del mundo que pueda Madrid acogerse por ejemplo o que Andalucía o cualquier otra región que desee quiera acogerse a esa medida de gracia de que le perdonen también su deuda hay que recordar que Cataluña es la que más tiene y también la que menos ha hecho por rebajarla porque yo creo de las que de todas realmente porque está en los últimos años ha crecido muchísimo la deuda de Cataluña que tremendo Erick Encinas muchísimas gracias por acercarnos estos datos y por dejarnos tan clara cuál es la situación en estos momentos y todo aquello que es susceptible de empeorar ya se sabe empeorará buenas noches muy buen fin de semana querido un saludo algún comentario sobre esta parte económica que al final el dinero es lo de menos como decía Fernando hay una parte que la vamos a pagar literal con la cartera pero la otra la vamos a pagar con la honra bueno el dinero es lo de menos cuando lo hay cuando lo tiene uno es decir los ricos no hablan de dinero por mal gusto pero porque lo tienen y la gente que es normal que vivimos con una inflacción que creo recordar en el supermercado es el 10% pues quiere decir que nos preocupa mucho que estas cosas se den y que se convierta España en una nación a dos a tres o a cuatro velocidades es absolutamente injusto pero lo más sorprendente de verdad es que cualquiera de esos titulares que estamos manejando que están manejando Mara y José esta noche y que estamos hablando discutiendo nosotros cualquiera de ellos cualquiera de ellos fuera del contexto y hace unos pocos muy pocos años hubiera sido llevar adelante una crisis de gobierno una crisis de nación y ahora lo asumimos con una tranquilidad o sea que el el Tribunal Constitucional esté en mano de un de un militante togado del PSOE que estos den 15 mil millones a los a los golpistas que han intentado romper España hace nada de tiempo que salga el macarra ese que salga el macarra ese diciendo la barbaridad que ha dicho y quedarse tan claro y que no pase nada que se formen mesas en el Congreso de los Diputados para valorar y y y poner a tono la justicia el papel que hace un magistrado que hacen los jueces es que en que en que cabe es decir es una checa faltan las checas quedan un poquito pero si 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 yo decido yo decido que es lo justo que es lo que no es justo es decir eso no es legítimo claro que no se rompe la separación de poderes de manera que el Estado decide que es lo bueno que es lo que no es bueno y quien tiene que vivir y quien tiene que morir quien tiene que ir a la cárcel y quien no porque porque lo digo yo porque porque esa persona ha discrepado entonces eso es un enemigo del Estado alguien que diga algo diferente a la verdad de Eta E.H. Bildu y lo que diga el Partido Socialista Obrero Español es una persona agresiva porque tensa básicamente para mi es una persona que hace pensar que tiene una opinión distinta que tiene argumentos que podría estar de acuerdo o no de acuerdo pues esa es la sociedad en la que tenemos que vivir pero es que a la que nos quieren llevar es si usted discrepa del discurso oficial dado por Eta y insisto Eta E.H. Bildu socio del Partido Socialista Obrero Español usted es violento porque está tensando empieza a elevar el debate empieza a que haya tensión oiga que no y además libertad de expresión es libertad de expresión no es tensión hay un peligro constante porque además esto es un saco sin fondo Sánchez naturalmente hincando rodillas y en posición oferente ante el prófugo de Puches de Mont este tío que se marchó en un maletero y verán ustedes va a volver con escolta y con alfombra roja ojo que al final se lo termino yo contando desde aquí bueno pues resulta que Sánchez que le ha dado todo a Puches de Mont pues no es suficiente ahora resulta que Omnium Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana llaman a la desobediencia si reclaman el mantenimiento de una supervisión permanente sobre Pedro Sánchez para garantizar que el gobierno cumpla por completo la agenda separatista pactada por el PSOE con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña pero sus actos han empezado a solicitar un comportamiento adicional que suena mucho más a la vuelta al golpe puro y duro que a una mera supervisión del cumplimiento de los pactos de investidura y es que en estos actos se habla ya de adoptar medidas de desobediencia todo ello a escasos días de la firma de los pactos y de la investidura bueno de ya pocos días de la investidura que ha tenido ya lugar no no desde luego la verdad es que esto o sea esto es un poco de cachote parece una broma todos los titulares de los bloques todos son son irrelevantes es decir que son irreverentes y son son absolutamente son kafkianos kafkianos parece que estoy viviendo es otro país son de república bananera o precisamente de lo que está sucediendo que es un golpe de estado desde las instituciones donde la ideología está por encima de la realidad y entonces hay que gobernar en función de la ideología no de la realidad no de lo que es correcto y bueno para los españoles sino de lo que yo he dicho que es bueno para los españoles pero hasta cierta lógica querido Juan tiene su tiene su aquel que le pongan más o menos vigilancia al presidente del gobierno porque ellos también conocen como es Pedro Sánchez o sea porque ellos saben perfectamente la figura del conocen al personaje del personaje o sea que saben perfectamente que tiene tanto pericuetos y tiene tantas formas de cambiar de opinión que como no van a estar encima de con alguien que ha pactado una cosa o una serie de cosas que desconocemos cuál es el límite es decir y que sabe qué pericuetos le va a llevar es decir a cambiar pues mañana cambio opinión y donde dije de referéndum pues ahora no ya pero mucho me temo que así como Pedro Sánchez donde ha dicho que no ya nos tiene acostumbrados a decir que sí no voy a sacarles yo ahora la reta y la de que no podía dormir y que no ya nos lo sabemos todos lo que pasa es que me parece que Pedro Sánchez que adopta en esta pareja el papel de sumisa pues yo creo que no va a mentir a Puigdemont no vaya a ser que este le rompa la cara porque a lo mejor a este sí que le tiene miedo mira por dónde la verdad chicos que después de lo que habéis comentado sobre el tono de estas noticias que estamos dando con tal normalidad de pronto no sé me he llenado de fantasía y he dicho venga esto es el 28 de diciembre miro a cámara y digo señores les hemos tomado el pelo todo esto es una broma como la guerra de los mundos ¿no? todo es mentira nos vamos a dormir pero no no es verdad querida María José decía antes Luis una cosa muy acertada decir que cualquier cosa de lo que estamos haciendo hoy en noticia que estás dando en el programa sería un verdadero escándalo en cualquier otra época de la que hemos pasado o una broma no hace mucho tiempo o una broma hace un año hace un año y medio perdón María José una broma de muy mal gusto estamos recibiendo de este gobierno una especie de bullying es decir nos están machacando nos están agrediendo mentalmente que incluso hay otros que les agreden físicamente cuando van aferrar pero mentalmente no podemos permitirlo de verdad no podemos permitirlo porque es que queremos recordar y hay que recordar permanentemente que han perdido las elecciones que los que están gobernando han perdido las elecciones que el partido pero ellos no lo saben bueno pero nosotros sí ellos no y tenemos que recordarlo entonces el partido que ganó las elecciones fue el partido popular y que hizo una jugada maestra porque eso es decir por mucho que le pongamos ante su propio espejo de mentiroso de felón de lo que sea hizo una jugada brillantísima que es adelantar las elecciones y en consecuencia adelantar las elecciones y de sacar el pantojo de que viene la ultraderecha que vienen los fascistas que vienen los tal que eso es horrible pues desafortunadamente hay millones de españoles millones de españoles que apoyan eso porque prefieren cualquiera de estas sinvergonzonerías que tener a un gobierno que yo recuerdo que tenemos muchos por ejemplo el de Castilla y León y yo veo los periódicos y no hay una no hay una persecución de los gays ni hay una persecución de los trans ni hay ni están echando ni están colgando a los pobres señores de color o negritos que están allí no están gobernando con aciertos y con errores con alguna metedura de patas monumentales pero sin grandes y en cambio ese transpantojo permitió el resultado electoral que nos ha llevado este gobierno pues lo comentábamos también en este programa estamos frente a jornadas electorales que tendrán lugar en diferentes autonomías que son puntos calientes bueno pues resulta que el PNV prescinde de Urcullu como el Endacari no va a ser candidato a las elecciones vascas de 2024 el partido abre el debate sucesorio después de dos citas electorales a la baja y con desgaste de gestión ahora bien yo no sé si nuestros contertulios y nuestros colaboradores creen que se puede hacer alguna otra lectura a la lectura oficial que yo acabo de dar yo creo que la lectura que estaba diciendo antes Luis es lo que está pasando es decir yo estoy convencido que las próximas autonómicas en las provincias vascongadas va a ganar ETA EH Bildu y claro Urcullu se ve perdedor se ve perdedor entonces están viendo a ver quien es la persona que tiene que liderar lo que va a ser una oposición que además yo creo que va a generar también una tensión a nivel nacional porque evidentemente no va a ganar ETA EH Bildu con la suficiente mayoría como para gobernar es decir va a necesitar que el Partido Socialista Obrero Español decida si se coaliga con el Partido de Euskadi se coaligue con el Partido con ETA EH Bildu o se coaligue con el PNV eso claro a la vez los dos son socios a nivel nacional y allí va a tener que elegir con quien a quien le da el gobierno eso ya está decidido estoy seguro yo estoy convencido que va a ir con ETA EH Bildu yo estoy convencido y creo que de hecho esto forma parte de que ya ve el PNV que van a ir a la oposición y ojo cuando el PNV vaya a la oposición o sea ETA EH Bildu es absolutamente o sea es maoísta vamos o sea es que no va a dejar títere con cabeza es decir es que sabe donde tiene que quedarse con los negocios que ahora mismo tiene el PNV sabe toda la la lista clientelar que ha hecho toda la corrupción que está escondida porque está escondida del PNV sabe vamos que se lo va a quedar ETA EH Bildu y ahí va a haber en fin va a ser muy desagradable para el PNV y desde luego para todos los vascos porque va a gobernar ETA EH Bildu pero eso va a crear también yo creo a pesar de todo una tensión en el propio gobierno a nivel nacional y esa tensión como siempre va a ir hacia peticiones más radicales y nos vamos a despertar todos los días ya con titulares infinitamente más surrealistas que con el que nos acostamos y sobre todo el empoderamiento que le ha dado el empoderamiento que le ha dado a ETA EH Bildu el sentirse grande de tener que negociar con el presidente del gobierno para que él pudiera gobernar es decir de la posición que de poder que de power que ostenta claro una formación terrorista que no debe ser una formación terrorista poniendo en tela de juicio si tú quieres tal va a pasar por este aro igual que ha hecho a Puigdemont son siete votos eran siete votos se ha vendido el Estado por siete votos lo que teníamos antes concebido como Estado de Derecho y Democrático se ha vendido por esa cantidad y ETA estaba en esa negociación y ETA EH Bildu estaba en esa negociación y dijo si usted quiere que yo le apoye pues aquí tiene que usted pasar por este aro y este aro es otro con lo cual le ha venido muy bien ahora para las elecciones que se van a celebrar en el País Vasco pero todo este desbarajuste toda esta situación absolutamente kafkiana que nos parece en muchas ocasiones pues más una pesadilla un mal sueño que nos vamos a levantar y que simplemente va a empezar un nuevo día esto va a traer cola no solamente lo vamos a pagar con dinero lo hablábamos anteriormente con esa honra de nación sino que además todo esto tiene consecuencias económicas habíamos dejado con Cataluña pero regreso de manera inmediata porque se me había escapado una noticia de la cual yo no le quiero privar ni a ustedes ni a nuestros contertulos decía que todo se paga fíjese lo que es la vida estas sesiones absolutamente surrealistas del presidente del gobierno a Esquerra y a Junts asusta hasta el propio partido socialista de Cataluña hasta el propio PSC que está absolutamente que no le llega la camisa al cuerpo porque esta situación está espantando al 55% de la inversión la respuesta del PSC ha sido tan inmediata como en el fondo cínico inconsecuente claro tras pedir diálogo y cesiones al separatismo porque se les llenó a todos la boquita esa boca grande que no se llena con nada pues ahora presentan con fecha de días después de la investidura de Sánchez pues un informe que afirma que la gestión de los socios del PSOE ha provocado la salida nada más y nada menos que el 55% de la inversión extranjera pero que os pensabais se han extrañado los tíos pero son tan mentirosos como su presidencia yo creo que yo creo que en definitiva es exactamente igual es como el cantamañanas de Paje con todos mis respetos a los cantamañanas que estaba diciendo todo el día que la constitución que es una secta el PSOE se ha convertido en una secta en la historia del PSOE no ha habido en ningún momento yo creo nada un partido tan plano en donde no hubiera una voz disidente están los grandes diplodocus de la prehistoria que ya no pintan nada el señor Guerra que es muy simpático que le llevan a todos los medios de oposición los pocos medios de oposición que pueden quedar contra el gobierno o el señor Felipe González que sale y tal pero no pintan absolutamente nada y Paje y todos estos están mintiendo permanentemente porque si realmente tuvieran un sentido de estado nacional tomarían decisiones para volver a descabalgar o poner un aprieto en su ejecutiva la ejecutiva que salió que se levantó y a la búlgara le apoyó totalmente con el tema de la amnistía y se murieron a aplaudir aplaudir todos estos que dicen ahora que el 55% de la inversión extranjera se va de Cataluña lo que debía irse es toda ella porque han hecho o sea la política de Colau la política de la que no es del Partido Socialista pero es de esta banda de inconsequencia ha asustado la que ha destrozado a todos los barcelonenses y tal nosotros tenemos la suerte de vivir en una comunidad y en una ciudad que es absolutamente abierta en ese sentido y acogedora y estamos encantados que se vengan aquí ese es el 55% ojalá fuera el 90% que se vengan aquí que no solamente les recibiremos con los brazos abiertos sino que les vamos a dar la oportunidad de ganar dinero de crear trabajo de dar riqueza a toda la gente no solamente a los nacionales sino a los emigrantes que tengan sus papeles y que cumplan con las leyes y además alegría, alegría que Madrid es muy divertida hombre que se vengan para acá en cualquier caso me apena enormemente por haber conocido una Barcelona una Cataluña cosmopolita elegante divertida culta y rica que naturalmente se han cargado antes hablabas de Colau Colau se ha cargado literalmente la ciudad de Barcelona y toda esta panda de inconsistentes y de paletos profundos paletos han convertido pues una comunidad autónoma absolutamente exquisita en una en una puñetera provincia y sobre todo hasta que estaban que han sido siempre vanguardia en muchas cosas ya ha dejado de serlo ya ha dejado de serlo es decir ahora Madrid lo que es la comunidad autónoma de Madrid decía antes o lo comentaba antes Luis el aumento que tiene y sobre todo lo que se espera es decir porque ya no solo es decir esas empresas que a lo mejor se plantean salir de Cataluña para domiciliar sus negocios en otras comunidades es que de la inversión extranjera quien va a querer invertir en España ya no solo en Cataluña digo de las que están en Cataluña pero quien va a invertir con lo que se lee en los periódicos en el extranjero de la situación tan sumamente desequilibrada que tiene ahora mismo y de la poca estabilidad que tiene y sobre todo hay una cosa que es importantísima para cualquier empresario imagínense lo que es no tener seguridad jurídica ahí está el punto es como está gobernando el nacionalismo catalán es lo que ha importado el gobierno de la nación con lo cual lo que ha importado es lo peor que es la inseguridad jurídica efectivamente ese es el punto que es inseguridad jurídica para el español pero claro para una inversión extranjera que dice oye pues yo me voy para que ese no es mi patria no es mi nación pongo el dinero en Portugal o pongo el dinero en otro país que tenga a lo mejor que sea emergente o me voy a Irlanda por ejemplo como ha cambiado Irlanda y la falta de seguridad jurídica al final que es arbitrariedad es la arbitrariedad es la indefensión es el que una persona o un gobierno está por encima de la ley e impone sus deseos y no hay nadie que pueda defenderse de los deseos del estado esa es la inseguridad jurídica en la que estamos eso es lo que pasa en Cataluña es lo que pasa en Vascongadas y es lo que han importado al gobierno de la nación y esto va a afectar a todos los españoles esto no es ni ciertas ni derechas esto es una batalla por la libertad en la que estamos y es una situación crítica no es menor es crítica esto lo paramos ahora o vamos a estar pero vamos muchos 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 años y con mucha gente sufriendo hasta quitarnos este yugo pues no estamos para perder el tiempo no una opinión las opiniones están condicionadas por nuestras ideas y tal solamente una información para todos nuestros oyentes para todos nuestros televidentes el 22 el año 22 fueron más de 37.000 me parece que fueron 37.000 millones de inversión extranjera en España de ellas 17.200 millones fueron a la comunidad de Madrid al País Vasco 5.500 y a Cataluña 3.800 solamente este dato solamente este dato soberbio muchísimas gracias Luis nos vamos soberbio dato nos vamos a publicidad pero y después vamos con la gran metedura de pata de Sánchez que ahora vete tú a saber internacionalmente que va a suceder con nosotros verdaderamente está pirado permítanme por favor que les dé un muy buen consejo porque con tanto disgusto se nos sube el cortisol de pronto podemos envejecer de mala manera no para todas aquellas personas que quieran mantenerse saludables y además conservar la juventud durante el mayor tiempo posible pues colacelantíox porque las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel pues ya lo saben todos ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacelantíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o edad el ácido y alurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacelantíox fíjense produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacelantíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos pero ni se muevan porque ahora resulta que Sánchez se sale de madre va el tío y dice que no va a consultar a la Unión Europea y que nada a reconocer el Estado palestino que no es una broma ahora ahora se lo rematamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacelantíox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacelantíox Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética